Muchas gracias a Dios, fue focalizado en la zona de la cuenca alta de Tumamarca, por eso es todo. Pero después, bueno, creemos que ya estamos entrando en un periodo de menos nivel de precipitaciones, así que ahora hay que hacer las tareas fuertes de mantenimiento, sobre todo la gente de recursos hídricos, que a veces no nos damos cuenta, pero todas las tareas que se hacen en el momento de época seca permiten de que no haya habido mayores problemas en todo lo que es la cuenca, que es la que vamos a empezar ahora, el trabajo fuerte de recursos hídricos y de viabilidad empieza en esta época. Así que bueno, esperemos ya poder empezar a respirar y hacer las cosas un poco más programadas y menos volquentes. Ministro, ¿cuándo van a concluir todas las obras del edificio del Ministerio de la Sala? Bueno, te cuento que está acá a la par de esta maravillosa empresa Suma, ya terminamos todo lo que es aire acondicionado, ascensores, estamos terminando los parasoles, que calculo que mañana pasado se termina, y estamos en los ajustes finales de la obra civil. Como obra en sí, más o menos calculamos 20 días más, si nos acompaña un poquito el clima, no más allá de un mes, lo que pasa es que para rehabilitarlo, la gente de educación ya hizo el relevamiento, hay que dotarlo ahora de mobiliario, de acomodar las cosas, eso ya pasa un poquito por el Ministerio de Educación, pero bueno, ya de obra civil, te diría 20 días, un mes más, ya está construida esa obra. Gracias a usted. Ministro, también destacar en cuanto a esta importante obra, para todo este sector, del sector sur, bueno, ¿cómo se está transformando el barrio, Ministro? Sí, efectivamente, esta obra, con la ayuda recién hablaba casualmente con el señor Intendente, le decía que cuando ya esté el Ministerio de Educación, porque esta empresa no va a tener tanto movimiento vehicular, porque es una empresa productora, pero cuando esté el Ministerio de Educación va a ser un movimiento infernal, seguramente de vehículos, gente, va a resaltar, va a permitir que el barrio también ponga pequeños comercios, fotocopiadoras, kioscos, almacenes, algunas restaurantes, va a tener una gran movida, y esto significa que esta es la parte de la política del Estado, es decir, nosotros creemos desde un principio, no creíamos desde un principio, mejor dicho, en la centralización, como sucedía con la ciudad cívica que se llamó, por eso la llamamos ciudad cultural, y pensamos otra lógica que es descentralizar, y eso le permite potenciar las distintas barrios, este es un barrio que seguramente con esta empresa maravillosa suma, con el Ministerio de Educación que va a tener un gran parque, que va a ser abierto al público, va a permitir que todo este sector, todo este amplio barrio de la zona, mejore, tenga otra vida, y bueno, realce que eso es el sentido de la obra pública. El Ministro, particularmente, está trasladándonos a la zona de Alto Comedero, que nos puede anticipar en cuanto a obras, y los trabajos que se están llevando a cabo en este momento, y próximamente los objetivos. Ahí ya se van a enterar en el discurso del señor Gobernador el día primero, tenemos unas cosas, unas ideas muy interesantes, seguramente las va a anunciar el día primero, así que tendremos que tener un poquito de paciencia para la gente del Alto, que tanto quiero, que siempre tengo un gran recuerdo, pero van a escuchar un par de noticias que van a ser muy importantes para Alto Comedero. Muchas gracias. 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 Gracias.